Estadísticas e histograma engañoso de Excel. Prepárate para respirar profundamente aguantando durante 10 segundos esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Por lo tanto, puede abrir una hoja de trabajo en blanco. Si tiene acceso a este libro de trabajo, hay tres pestañas debajo del ejemplo. Práctica, en blanco, ejemplo y clave de respuesta de esencia pestaña de práctica con celdas preformateadas. Así que puedes enfocarte solo en el corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco, solo tener los datos para que podamos practicar el formato de las ventas mientras trabajamos en el problema de práctica. Vaya a la pestaña ejemplo para ver el resultado final que construiremos. Tenemos nuestro conjunto de datos en el lado izquierdo. Vamos a ordenar nuestro conjunto de datos. Vamos a tomar el promedio. Y luego haremos un histograma. Hablaremos sobre cómo ese histograma no es realmente representativo, o es un poco posiblemente engañoso, del conjunto de datos. O posiblemente el promedio aquí es un número un poco engañoso. Luego veremos un conjunto de datos similar. Y calcularemos el promedio. Tendrá algunas similitudes, pero dará como resultado un histograma muy diferente. Tenemos el mismo promedio entre estos dos conjuntos de datos, un histograma muy diferente. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco para construir esto. Así que ahora tenemos dos conjuntos de datos aquí. Vamos a centrarnos primero en este primer conjunto de datos. Estamos imaginando que tomamos algunas pruebas de una muestra aleatoria de personas para probar cuántos ovarios tienen. Y ese va a ser este conjunto de datos. Si no tiene acceso a él, básicamente puede construir su propio conjunto de datos, si así lo desea, utilizando algunos métodos de los que hablamos en el pasado. Este segundo conjunto de datos, lo ocultaremos por ahora. Y que vamos a usar después de construir el primer histograma. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es formatear toda la hoja de trabajo como lo hacemos. Básicamente, cada vez que voy a seleccionar el triángulo, voy a hacer clic derecho en toda la hoja de trabajo y luego formatear las celdas. Vamos a ir a la moneda, estoy en los números, moneda del grupo, números negativos, entre corchetes y rojo, no necesito el signo del dólar. Y no quiero ningún decimal. En este punto, esta columna tiene decimales, así que tal vez los vuelva a agregar cuando llegue allí. Pero por ahora, los eliminaré como predeterminados. Así que a continuación, lo que me gustaría hacer es esconderme, hagámoslo audaz. Así que voy a seleccionar toda la hoja de trabajo, grupo de fuentes de pestaña de inicio, lo haré en negrita, porque creo que eso podría ayudar. Para la grabación de pantalla, es posible que no necesite hacer eso. Mantengo presionada la tecla control y me desplace. Así que actualmente estoy en 225% en el pergamino, y voy a ocultar la columna C, porque me gustaría trabajar primero con este conjunto de datos. Entonces, para ocultar algo, puedes seleccionar toda la columna. Y luego voy a hacer clic derecho en la columna que se ha seleccionado. Y luego vamos a ocultarlo. Ahora puedes saber si algo está oculto, porque va de una B, se falta. Y luego pasamos a D. Muy bien, ahora vamos a trabajar con nuestros datos de ovarios. Sigamos adelante y centrémonos en este superior, solo para que Excel pueda ver que de hecho es una pestaña de inicio de encabezado, centro de alineación, voy a convertirlo en una tabla, no faltan celdas. Así que puedo seleccionar cualquier lugar dentro de este grupo, ir a la pestaña insertar, grupo de tablas y hacer una mesa, las hormigas bailarinas hacen su mambe alrededor de 1 a 51. Creo que parece correcto. Así que voy a decir que está bien, así que ahí lo tenemos, voy a hacer la mesa, tengo el diseño de la mesa, hagámosla como naranja esta vez solo para cambiar un poco las cosas. Así que ahora voy a ordenar la tabla de la A a la Z o de la Z a la A seleccionando el menú desplegable y vamos a ir de la A a la Z. Así que es por eso que creo que este conjunto de datos sería bastante fácil de hacer o hacer uno similar si desea pasar por este problema de práctica para tener una idea de lo que está sucediendo aquí. Porque, por supuesto, si tomara una muestra de personas y probara cuántos ovarios tienen, otro ejemplo sería la prueba de cuántos testículos tienen o algo correcto, pero, esperaría que tuvieran generalmente 0 o 2. Ahora, de nuevo, es posible que se te ocurran algunos que tengan 1 o algo así, debido a algunas circunstancias o algo así. Pero como regla general, uno pensaría que sería 0 o 2. Ahora puede imaginar cómo los datos podrían ser un poco engañosos si comienza a construir un conjunto de datos basado en esto. Así que lo que voy a hacer es tomar mi columna de y hacer que sea delgada. Así que voy a poner mi cursor entre D y E para hacer una de delgada. Y hagamos un cálculo promedio tan promedio para que usemos la función promedio, lo llamas la media también es igual al promedio, este es nuestro número de referencia. La mayoría de la gente piensa que el primer número que usamos para representar algo suele ser el promedio. Así que voy a seleccionar el conjunto de datos seleccionando el menú desplegable, allí mismo. Así que son solo los datos. Así que el promedio de ese conjunto de datos que sale fue agregar un decimal a este. Ahora voy a agregar decimales según corresponda, ¿verdad? Así que voy a ir a la pestaña Inicio, Alineación, y vayamos a estos decimales aquí mismo, aumentemos decimales. Así que sale a 1.06. Así que puedes imaginar, ya sabes, el argumento. Así que eso podría ser engañoso en este conjunto de datos. Y desafortunadamente, ya sabes, cuando no puedes confiar en los datos a veces, entonces esta es la forma en que las cosas pueden volverse un poco engañosas, desafortunadamente, en estos días. Y los Estados Unidos y nuestra comunidad científica, puedo imaginarlos usando datos como este, como ese. Cualquiera que sea el ovario promedio de un ser humano, es alrededor de uno, es alrededor de uno. Y es como, bueno, está bien, tal vez. Pero, ya sabes, te estás perdiendo algo, te estás perdiendo algunas cosas, no creo que no puedas saber, si solo confías en ese número, desde una perspectiva médica, podrías estar haciendo cosas horribles, ya sabes, basado en este tipo de análisis, ¿verdad? Si hay algo que falta, parece que ahora, si luego hacemos un histograma de los datos, eso se vuelve un poco más claro, posiblemente, correcto. Entonces, si selecciono los datos, y yo y yo seleccionamos los datos aquí, y vamos, insertamos, y luego grafitramos y hacemos un histograma. Así que ahora tenemos nuestro histograma, y me pongo esto y voy a decir, está bien, vamos a deshacernos del título. Mis cubos, revisemos los cubos, si voy a la barra lateral en los cubos, está en el punto 9, 5. Muy bien, sigamos así. Así que ahora se esperaría que si se tratara de un tipo de distribución normal, ese histograma sería total en el medio y disminuiría. Eso es lo que vemos a menudo en los histogramas. Pero aquí, por supuesto, tiene estas dos barras a cada lado, y muy poco en el medio, ¿verdad? Así que eso nos da una idea de cómo, bueno, 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 el promedio es 1, de modo que pensarías que la mayoría de la gente caería en el medio, ¿verdad? Y 1, pero no, a pesar de que el promedio es 1, ya sabes, la gente está cayendo en ambos lados, porque obviamente lo que realmente estamos contando aquí es, ya sabes, las estadísticas relacionadas básicamente con hombres y mujeres en general, ¿correcto? Y así es como las cosas pueden volverse un poco engañosas. Ahora, si comparo eso con un conjunto de datos similar, vamos a mostrar la celda. Ahora voy a ir de B a D, voy a poner el cursor en B y luego arrastrarlo a E o tan lejos como quieras ir para que se haya seleccionado el tipo de celdas ocultas entre B y D, haz clic derecho en esa área seleccionada y muestra. Así que ahora tenemos este segundo conjunto de datos. Ahora, este lo he diseñado para llegar básicamente a un promedio similar, pero tener más de una distribución más cercana a una distribución normal. Así que podríamos ver cómo se verían los dos conjuntos de datos que llegarían a estos diferentes tipos de histogramas, a pesar de que tienen un promedio similar, ¿verdad? Entonces, si selecciono esto, sigamos adelante y agreguemos los decimales en esto, voy a seleccionar todo. Voy a ir a los números de la pestaña Inicio, y teníamos algunos decimales en esto. Entonces, si desea construir su propio conjunto de datos, sabe que básicamente está tratando de construir un conjunto de datos que esté alrededor de 1 de entre 1 y 2, que tenga un promedio de alrededor de 1 1.06. Entonces, si tuviera que ingresar a la pestaña Inicio, Insertar y luego ingresar una tabla. Así que aquí está nuestra tabla. Y ahí están nuestros datos. Y hagamos que este sea como si pudiera hacerlo verde. Hagámoslo así de verde. Me gusta tener la columna de encabezado en él. Así que esto es solo y luego tal vez envuelva estos datos, la pestaña Inicio, la alineación, y luego los envolveremos y luego centraremos la alineación y el centro. ¿Qué tal eso? Muy bien, así que el segundo conjunto de datos, bajemos y pongamos el promedio aquí. Así que este es el promedio del segundo conjunto de datos es igual a los corchetes promedio. Y luego seleccionaré mi conjunto de datos e ingresaré. Así que ahí está, agreguemos algunos decimales. Pestaña Inicio. Número, agregue algunos decimales. Ahora tenga en cuenta que si quisiera construir un conjunto de datos como este, por cierto, y está diciendo, oye, mira, estoy recibiendo lo que estoy obteniendo, tengo mi conjunto de datos, solo estoy poniendo números aleatorios entre 1 y 2. Por lo tanto, puede usar un generador de números promedio si lo desea, para hacer eso. Esa es una forma en que podrías hacerlo. Y luego puedes ajustar los números dentro de él. Si desea que el promedio llegue a 1.06, entonces puede ajustar, puede elegir una de esas celdas, posiblemente. Y es posible que pueda usar una función de búsqueda de objetivos. Así que digamos que esto fue en como, punto, o, digamos que esto fue en el punto, o, bueno, cambiemos este, vamos a fingir que este estaba en 1, o en 0. Y ahora estoy en el punto 1.04. Y piensas, quiero que sea 1.06. Entonces, una herramienta para hacer, hacerlo es que puedo hacer clic en la celda, puede ingresar a mis datos en la parte superior. Y puede entrar en el grupo de pronóstico y usar este análisis de que pasaría si, así que puedo decir que pasaría si, y luego quiero usar la función búsqueda de objetivos. Así que ahora lo que voy a hacer es, es decir, oye, mira, quiero que hagas que esta celda sea la 1.06. Y quiero que lo hagan cambiando lo que hay en esta celda. Así que observe que esta celda está codificada, se ha escrito allí. Eso significa que Excel puede usar prueba y error, simplemente va a ser como si no supieras álgebra, simplemente sigas adivinando qué número debería ser, hasta que X llegue al número correcto. Así que la respuesta es correcta, correcta. Eso es básicamente lo que Excel está haciendo. Así que de nuevo, le estamos diciendo a Excel, oye, Excel, haz que esta celda aquí sea lo que sé, la respuesta debería ser 1.06. Hazlo cambiando este factor variable esa celda, que resulta ser un número codificado. Y podría decir, está bien, y luego elige y luego hace el número correcto, correcto, así que 1.1, eso es lo que pasa si simplemente cambio ese número para que esta función promedio lo recoja. Así que esas son solo algunas herramientas útiles si está tratando de volver a su conjunto de datos, pero en cualquier caso, ahora, esto es un promedio. Así que se te ocurre el mismo promedio. Entonces, si estuviéramos representando estos conjuntos de datos con un solo número, es como, bueno, son lo mismo. Pero si hago un histograma del segundo conjunto de datos, seleccione en ese conjunto de datos. Y voy a desplazarme un poco hacia abajo. Así que mi histograma aparecerá aquí, la pestaña insertar, y luego los gráficos, y luego hacer un histograma. Y voy a detener eso. Así que ahora, ya sabes, no es exactamente una distribución de curva de campana, porque de nuevo, acabo de hacer el número al azar, así que esperas que sea, pero en cualquier caso, se ve muy diferente a esto, ¿verdad? Se ve un poco más uniformemente distribuido. Entonces, estos dos conjuntos de datos, aunque presentan el mismo promedio, que obviamente es el único número que normalmente pensaríamos como lo primero que podríamos usar. El promedio no nos da una imagen precisa entre los dos conjuntos de datos, y podría llevarnos, podría llevarnos a conclusiones muy engañosas. Y nuevamente, desafortunadamente, en la comunidad médica de los Estados Unidos, al menos algunos de ellos, no todos, por supuesto, podrías, casi podrías imaginarlos dándote un conjunto de datos, como, como el promedio, y luego te dan algún diagnóstico al respecto. Estarías como, está bien, no sé, no estoy seguro. Pero en cualquier caso, sigamos adelante y hagamos que este sea verde. O, ver si podemos cambiar el color para que coincida con nuestro conjunto de datos verde. Y luego hagamos este. Hagamos este, ¿qué lo hicimos? Cambiemos el color de este, para que le guste el naranja, o no queramos al revés. Este debe ser naranja. Y este debería ser verde, obtener su código de color, correcto, o la gente se confundirá. No estoy tratando de confundir a la gente, se supone que esto debe ser claro. Estamos haciendo fotos para hacer las cosas más claras, no confusas. Así que esa es la idea. Y obviamente, ya sabes, obviamente el problema es, por supuesto, que este conjunto de datos solo va a tener, ya sabes, ceros y ceros y dos que esperarías, mientras que este conjunto de datos tiene una distribución que va entre, ya sabes, cero, y, y dos, ya sabes, para que puedas ver como esos dos conjuntos de datos son distintos. Hagamos este un poco más pequeño. Tal vez se ve un poco mejor, ¿verdad? Estos dos flacos deberían ser iguales. Si quieres que estos tengan el mismo tamaño delgado. Podías ver el ancho y los píxeles cuando hago esto. Pero también te gustaría tomar uno de ellos, selecciono el completo, la pestaña inicio, clipboard format render, y luego solo formatear pellizcar u otro flaco. Así que ahora tienes el mismo ancho de los kinis. También puedes lo que la otra forma en que puedes hacerlo es que podrías decir así si este fuera uno ancho, y quiero hacerlos los mismos flacos, puedo seleccionar este flaco, mantener presionada la tecla control y luego seleccionar este, ese flaco. Y luego puedo poner mi cursor entre cualquiera de ellos. Y debido a que ambos están seleccionados, y para seleccionar ambos que no son adyacentes, no están uno al lado del otro. Tienes que mantener presionada la tecla control. Ahora he soltado el control. Y ahora voy a saber que eso los hará igual de delgados también. Así que eso es todo. Muy bien.